¿Practicando el corki de Faker? Si Tengo que tener cuidado con comerme un gank en el Igual no tiene muchos setups La única forma de que me maten es que el tire WD Y el trándel me la cancele con el pilar Si no, es imposible que muera casi Bueno literal, el counter del mal sahar es poder matar a los bichos Porque esa weá puchea muy hard Siento que es uno de los bichos que mas hard puchea Sin hacer nada, literal se puede ir de la line Y se van puchando a los monos Igual contra malsa tengo free early A su Creo que me meta el daño a mi porque tengo TP Y dentro poco voy a tpear igual Ok puche de lado ahí No tiene manaje Se te esforzó aquí, el trándel está por acá Me cae tengo 10 por ahora Voy a comprar la gotita Ahora estoy sacando 10 de farm tampoco Yo tengo que, literal, con corki no tienes que hacer nada en el video Después gané este Bueno ahora tengo gota Puedo familiar skill como loco Eso es lo bueno del corki con gota Puede, literal, jugar a puchar la linea perma Porque no se te da el mal Bueno El único problema de jugarlo contra malsa Es que me voy a tener que comprar QC si o si Porque si no me van a matar free Y me va a hacer demasiado delay en el corki Y me va a hacer demasiado delay en el corki Me va a hacer mucho delay en los items Esa guaya me va a cagar Osea me voy a comprar primero la mana moon Y despues me ha comprado que veces Y despues me ha comprado que veces Me puede flashear o no Como carajo se juega a corki En dos frases Farm y spike Listo Cuando tengais los items Antes de eso farmea todo el rato Y como se arma con gota One perma puchea No Si me ultiaba me mata Creo que no le da el mana para ultiar Bueno ahora me quiere flex ultiarte Mas... .. .. Se murieron antes Se volvió a usar el corki y lo buffearon Lo buffearon hace un polvo Se buffearon mucho el daño a los cohetes Y es demasiado roque Enda las cohetes de One Es ridicular lo que creo No lo di cuando pasó No entré al bush Pensé que había llegado Voy a farmear la QVS Ni siquiera me voy a comprar QVS Porque ahora como que no le puedo pelear Porque si me voltea con el trándal al lado me voy a morir 100% Entonces prefiero provisar la QVS que la foto La tal tengo que farmear en la torre No va, brujo No me pensé que el Rangar iba a flashear No me di cuenta que tenía flashear Ya sé que le iban a ultear a él y ya mataba al Rangar Bueno, igual ya spayqué un poco Con la Trinity Force gana el juego solo Ya sé que no toqué el bush Que me hicieron ¿Cómo se traga una hora? Tengo que jugarlo para abajo Para abajo, mi rey Es el Rangar pega más que la mierda, va uno a uno Bueno, ya pueden ser saco Se armó acá Se armó la peleita Se armó la trifunca Allá vamos mi rey GG No, que bien Corkifidiado, Omega Lul Omega Lul Se ganó el Lighter Chuta Empiezan a pegar los cohetes Chuta Pa Te juro que lo ha matado Mira, pues no quería ayudarme Se murió un culiado No quería ayudarme Rangar Rangar Vestones L'ol 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 Jajaja Lo maté a todos free La wea es fácil, güey ¿Por qué no juego de Corki en la final? Tengo 3k de oro Yo no voy a ir a la base hasta tener mi Trinity de una ¡Una puta madre! Me obligaron Yo no quería ir Oh, lo que pegan ya, lo que empezaron a pegar No, 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 el silence me cago No, pira la doleda, me cago el saque, man Sabía que no tenía QVC, pero Llegaba a saltar La cago, tengo QVC, manamión Bueno, el minuto 18 Igual, vende esta hueá de la mierda y es pa' que Pero tal, ya voy a ganar Llego a cargar esto, y bueno Atentos como van a pegar los cohetes, bueno Vamos a convertir en Corea del Norte, conchito madre Van a pegar como cohetes Echa Echa, 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 Echa me gustó Echa, 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 Echa me gustó Ahora tengo QVC, me hago el 1v5 1v9 Listo, se stackeo la gotita Atentos como pegan los misiles ¿Qué es eso? ¿Quién sale самой? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!